El dueño del sábado, Giorgi Internacional, desde República Dominicana para el Mundo, en vivo, el que se lo llevó a todos, Giorgi Internacional, es el dueño del sábado. Continuamos con el desarrollo de este gran espacio y pasamos ahora a las dos grandes, a Paola El Monumento y Paola Alegría, que están en el otro lado. Buenas tardes, bellísimas. Así es, así es. Y nosotros tenemos desde Estados Unidos un cantante dominicano destacado aquí en nuestra nación. Claro que sí, él tiene cuatro años, que empezó a incursionar en el género urbano y desde ahí se está haciendo camino al andar. Pero vamos a ponerle música urbana a este escenario de Giorgi Internacional con Dani Goaizzi. En vivo. Se pone un vestidito que a mí me mata, ese cuerpo una rigura, el ánimo levanta. La forma en que me mires a mí me encanta, ella está muy buena, ella es una planta. Hay más que rigura, mueve la cintura, y báilalo mujer que nadie te va a detener, tú tienes la fuerza mujer. Hay más que rigura, mueve la cintura, y báilalo mujer que nadie te va a detener, tú tienes la fuerza mujer. Es que tú me tienes loco y no he pisado de tu boca, síguelo bailando que eso es lo que me provoca. Mamacita bonita que me sube la nota, prende lo que quiera que yo tengo la gota. La noche está larga, baby, esto no se agota. Yo no te voy a dar con la teoría, tú lo que está buena iba a ser mía. Arrestar la ropa y aumentar la adrenalina, síguela el dembow que este party no termina. Solo tuve que mirarte para entender, que a ti todo te luce, tú te ves bien. Contigo no es lo mismo, yo te doy cien. Yo te doy cien. Hay más que rigura, mueve la cintura, y báilalo mujer que nadie te va a detener, tú tienes la fuerza mujer. Hay más que rigura, mueve la cintura, y báilalo mujer que nadie te va a detener, tú tienes la fuerza mujer. Tu cuerpo una rigura, ya quiero verte con el baby doll. Vuelvo tu foto con vestido de diseñador, cada vez que lo hacemos se me queda dolor. Y tú nada más me dices que no pares, te gusta el dolor. Yo quisiera saber si te quiero enamorar, de que tu cuerpo a mí, mami, me pone mala. Ay Dios, perdóname que hoy voy a pecar. Se pone un mentirito que a mí me mata, ese cuerpo una rigura, el ánimo levanta. La forma en que me mires a mí me encanta. Ella está muy buena, ella es una planta. Hay más que rigura, mueve la cintura, y báilalo mujer que nadie te va a detener, tú tienes la fuerza mujer. Hay más que rigura, mueve la cintura, y báilalo mujer que nadie te va a detener, tú tienes la fuerza mujer. Y ya, 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 ya. artística de este jovencito, que viene a demostrar que es uno de los mejores. Claro que sí, sobre todo que el relevo del género urbano está siempre presente. Queremos darte la bienvenida, Giorgio Internacional, y que nos hables un poquito sobre lo que es la carrera de Danny YC, y qué te inspiró a tú incursionar en el género urbano y no en otros géneros. Claro que sí, de verdad, mucha tarde a todo el público televidente. Entonces, Danny YC comenzó a la edad de 12 años, comprando su primera canción, y de verdad, eso siempre estuvo en mí, como fue lo que el arte, comprando canciones, hacer canciones, improvisar y todo eso. So de verdad, súper feliz de estar aquí con ustedes. Yo quiero saber si del género urbano tú tienes algún norte, algún artista que tú digas, mira, ese es el artista que yo tengo como visión, como una persona a seguir dominicano. Yo quiero que tú me menciones un dominicano y un internacional. ¿Qué te guste a ti? Bueno, de verdad, yo creo que toda el artista que esté haciendo la cosa bien, para mí me sirve de mucha inspiración. Pero ha molado que te lo diga. De verdad. Sí. Ah, pues lo que hay engancho. Así es. Inteligente. No puede negar que anda con él. Con Starling. Starling. ¿Hasta le ha afortunado? Claro que sí. ¿Hasta cuándo estarás en República Dominicana, Danny YC? Bueno, estamos aquí presentando el proyecto de Danny YC. Estamos, llegamos el 10 y terminamos el 17. Bueno, pues quiero que tú le des tus páginas de las redes a la gente, como lo que es Instagram, YouTube y todo. ¿Están ahí en pantalla? Exactamente. Como pueden ver. Danny YC en todas las redes sociales. Gracias a ti. Es un niño muy lindo, canta muy bien, así que síganlo. Y nada, te damos la bienvenida una vez más. Y te deseamos todo lo mejor para tu carrera. Gracias. ¡Danny YC! Adelante, bebé. Vale, vale. Vale, vale. Tu cuerpo es puro falla. No sé lo que me pasa. De actitud te pasa. Lo mueve y tú no fallas. Te estoy tirando pa' que tú lo bailes, bailes. Te estoy tirando pa' que tú lo bailes, bailes. Te estoy tirando pa' que tú lo bailes, bailes. Vale, vale. Vale, vale. Es por esa ojo. Cuando tú lo mueves, la mujer y el hombre loco. Con ese golpecito, donde sea que tú llegas, te formas el laboroto. Oh, oh, me sé. Oh, oh. Vale, vale. Vale, vale. Dime cómo que tú lo pensamos, bebé. Te pusiste el vestidito sin alcohol, ¿eh? Con mi condito, ¿y dónde qué le vamos a hacer? Metiste la no tanto, dame clase. Tú quieres saber qué es lo que yo tomé sé. Que no te miren ese culo, lo pa' qué. Aunque es inevitable, baby, yo lo sé. El hombre y la mujer lo hago por comer. Tu cuerpo es puro falla. Lo mueve y tú no fallas. Ay, Dios mío, amor. Te estoy tirando pa' que tú lo bailes, bailes. Te estoy tirando pa' que tú lo bailes, bailes. Te estoy tirando pa' que tú lo bailes, bailes. Vale, vale. Vale, vale. Ven por esa hoja. Cuando tú lo mueves, la mujer y el hombre loco. Con ese cuerpecito, donde sea que tú llegas, tú formas le aborotó. Oh, oh, me sé. Oh, oh. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!